Hola, bienvenidos al sorteo 16-22. Estamos en Chancel Dorado Noche y para hoy, lunes 18 de octubre, nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan a Baloteras con su autorización. Encuentre su punto para todo en los 116 municipios de Cundinamarca, las 20 localidades de Bogotá. También tenemos nuestra aplicación para todo desde la comodidad de sus celulares y puede convertirse en el próximo millonario de Colombia. Atentos al ganador. Es el número 5254. Resultado, 5254. 5254, número ganador de legado. ¿Eso es correcto? Es correcto el resultado. Gracias a todos. Felicidades. Juegue siempre su chance legal. Jueguelo en Paga Todo para Todo. ¡Muy силь монas! ¡Oh!